La medida reemplaza con una regulación federal el memorando original emitido en 2012 por la administración Obama. Según la Casa Blanca, para blindar el programa ante desafíos judiciales como los que ha enfrentado durante los últimos años. El futuro del programa está condicionado a la decisión de un tribunal de apelaciones en Luisiana, ante las demandas de varios estados gobernados por republicanos que lo consideran ilegal, entre ellos el estado de Texas. El programa conocido por sus siglas DACA ha permitido la estadía legal en el país de 800 mil personas que llegaron de manera irregular siendo niños. El único país que conocemos como nuestro hogar. Cristian Solano es uno de los beneficiarios y es vocero de la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses. Esta nueva regulación sería como otra sobreprotección en caso de que el programa original de DACA fuera puesto en pausa por cortes. El activista, sin embargo, teme que DACA pueda ser derribado por una orden de la Corte Suprema y pone como referente la reciente derogación del derecho al aborto. Si ellos están dispuestos a deshacerse con un presidente legal que tiene 50 años, en mi opinión, pues no creo que DACA vaya a tener tan buenas posibilidades de sobrevivir si se enfrenta a la Corte Suprema. El partido de gobierno apuesta por una medida legislativa que ofrezca un camino a la ciudadanía a estas personas, algo que algunos republicanos condicionan hasta que haya un compromiso para resguardar la frontera. Entonces está un poco en el aire. El grupo de migrantes no tiene esperanzas de que eso ocurra este año debido a la proximidad para las elecciones legislativas de noviembre que podrían reconfigurar el poder en el Congreso. Jorge Agobian, Voz de América.